Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida, para toda la gallina, el regalo de papá. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida, para toda la gallina, el regalo de papá. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida, para toda la gallina, el regalo de papá. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida, para toda la gallina, el regalo de papá. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡Nadie campeón, nadie campeón! Bueno, bueno, gracias, vamos a poner la copa acá. Esta copa que vinimos, que trajimos acá pintado azul y oro para regalárselas a ustedes y obviamente a toda la gente que nos está mirando por América Sport en todo el país. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los que de alguna manera u otra nos hicieron llegar las felicitaciones por el programa que se hizo desde Tokio. En nombre mío y de todos los muchachos.